Un cordial saludo, bienvenidos una vez más a la transmisión en vivo de consultorio jurídico. Hoy estaremos hablando sobre cuota alimentaria, hasta qué edad los padres deben hacer pago de esta cuota, los términos y entre otros temas. Para esto hoy contamos con la asesoría de la doctora Andrea Maechel, ya es abogada, magíster en Derecho Procesal y docente investigadora en temas de familia. Doctora Andrea, bienvenida. Diana, gracias por esta invitación. Bueno doctora, para empezar, si uno de los padres, pues desafortunadamente se queda sin empleo, ¿puede dejar de pagar esta cuota? Hay que aclarar Diana que los alimentos son un derecho de nuestros niños y adolescentes y por ello y como derecho debemos todos propender por su protección, por el amparo y por cubrir todas las necesidades que ellos tienen para su manutención. Por esta razón, el no pago de la cuota de alimentos debe convertirse en una condición realmente excepcional, es más, al punto que resulta ser inadmisible. Pero aquí hay que plantear algo, Diana, que es importante y a todos los que nos ven y escuchan, y es lo siguiente. En Colombia la cuota de alimentos se debe fijar, bien sea porque los padres de común acuerdo señalan la cuota, la forma del pago, su periodicidad, lo que la integra y demás, o bien porque un juez la fija en sentencia. Ese documento que contiene la cuota de alimentos es importante aclarar que genera una obligación y esa obligación al no pagarse implica un incumplimiento. El incumplimiento en materia de alimentos da lugar a dos acciones, porque podemos perseguir el pago a través de los jueces de familia en procesos ejecutivos, acompañado de medidas cautelares para lograr el pago de las cuotas que no se han cubierto, o bien podemos hacer también o acudir a la fiscalía para denunciar un delito como lo es la inasistencia alimentaria. Luego, si un padre o una mamá sabe que tiene una cuota alimentaria que se le ha fijado en un título ejecutivo, existen condiciones que pueden variar sus ingresos, la pérdida de empleo, la coyuntura que estamos viviendo en este momento con pandemia y demás, pero en ningún caso libera a los padres de su deber de suministrar alimentos y el no pago va a generar un crédito, porque todas las mesadas o los periodos que no se paguen generan un crédito, ese crédito además generará unos intereses y por lo tanto la obligación al mantener en el tiempo el no pago, por el contrario va aumentando su monto y no legitima el no pago de ese crédito, el advertir, por ejemplo, que no puede pagarla o que quedó sin empleo ese papá o esa mamá porque ellos deben pagarla. Entonces, lo ideal es que puedan solicitar la reducción de la cuota de alimentos en cuanto sus circunstancias cambian, pidan la reducción de la cuota alimentaria a una cifra que realmente puedan pagar, que impida el que estén incumpliendo o que incluso, como te lo dije, puedan llegar a generar una acción penal en su contra. Contémosle a la gente paso a paso cómo se realiza esta disminución de cuota, qué debe hacer aquel padre que se quedó sin empleo por esta coyuntura y no puede pagar, digamos, el monto que estaba acordado inicialmente. Sí, esto es muy importante porque normalmente las personas consideran que cuando sus circunstancias cambian inmediatamente autorizan o legitiman el no pago de alimentos y la sorpresa viene luego cuando se les embarga, se les inician los procesos respectivos. ¿Qué es lo que debe hacer todo padre o madre que ve hoy que no puede pagar su cuota de alimentos? Debe intentar primero una conciliación porque es un requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces. Para modificar la cuota de alimentos. Entonces, intentar la conciliación para de una manera mediada y acordada puedan disminuirla. Porque los alimentantes, es decir, tanto el padre como la madre a quien se le ha fijado la cuota, debe acreditar las condiciones. No basta con decirlo, debe acreditar la forma en que ha disminuido sus ingresos, la imposibilidad que tiene de pagar la cuota que en este momento tiene. Y si logra el consenso, entonces se tendrá un acta de conciliación en donde se recoge la nueva cuota de alimentos, la forma de pago y demás. Pero si no hay acuerdo, entonces debemos acudir ante el juez que fijó la cuota, si fue judicial, ante el mismo juez, para que ante él se prueben las condiciones que modifican esos valores y la forma de pago y ya el juez tomará decisión en sentencia. Obviamente, cuando se prueba que ya no hay la misma capacidad económica, con seguridad tendrá que disminuir la cuota alimentaria de ese alimentante. ¿Esto qué quiere indicar? Que lo que se fija por concepto de alimentos, acordado o en sentencia, puede ser valorado y revisado las veces que sean necesarias. Hoy podríamos fijar una cuota de alimentos y en dos meses pueden variar las circunstancias y tendríamos que entonces acudir a esos dos mecanismos, intentar primero la conciliación porque es requisito y solo si no hay conciliación acudimos ante el juez para variar la cuota de alimentos. ¿Y eso qué significa? Que es para disminuirla o bien también para aumentarla, porque puede ocurrir lo contrario. Y es que pueda aumentarse la cuota de alimentos toda vez que los ingresos han mejorado, hay mayor capacidad económica en uno de los alimentantes, las necesidades de los hijos se mantienen y aún no están satisfechas, entonces podríamos pedir que aumente la cuota de alimentos, por ejemplo. ¿Qué le puede pasar a un padre o a una madre que no cumpla con esta cuota? ¿Le pueden embargar sus bienes? Sí, se pueden generar los embargos de los bienes, incluso también si está en nómina, si está asalariado, puede haber embargo. Dentro de los límites, obviamente que la ley lo señala, pero sí se generan estas medidas cautelares que se propician precisamente por el no pago sistemático de las cuotas alimentarias. Y ocurre muchas veces que de repente la pareja, ella misma, en virtud de algún tipo de diálogo telefónico o personal, se dan algunas veñas, algunas esperas para que pueda conseguir el dinero y hacer los respectivos pagos, pero la verdad sea dicha es que todos deben atenerse a lo que diga el título ejecutivo, es decir, el acta de conciliación donde está la cuota, la escritura pública, el acto administrativo, o si es una sentencia o un acuerdo privado como transacción. Las reglas del juego están en ese documento. Por lo tanto, si allí dice, por ejemplo, que dentro de los dos primeros cinco días hábiles del mes se consignarán una cuenta, una suma de dinero, el no pago durante el siguiente periodo ya es incumplimiento y genera mora. Por eso la urgencia y la necesidad de evitar acciones en su contra, porque pues todo lo que ellos van a implicar, además de todos los trámites luego para levantar esas medidas cautelares, o pues desde lo, obviamente desde lo penal, el tener que acudir a las audiencias y todo lo que esto significa, lo ideal es anticiparse y la invitación que se hace es esa. Si usted hoy sabe que tiene una cuota de alimentos que se le ha fijado en un título ejecutivo, por favor, hable primero con el padre o madre que está recibiendo esa cuota de alimentos y no obstante que lleguen a un acuerdo, plásmenlo entonces en un acta de conciliación, porque esos tratos y esos acuerdos, llamémoslos verbales, no van a producir ningún efecto. Se necesita que haya un documento con la misma fuerza que modifique el primigenio, el que generó la cuota. ¿Cada cuánto se debe realizar el ajuste de esta cuota? Bueno, no pueden existir unas reglas que fijen mínimos o máximos, son los mismos padres los que deben estimar y determinar las fórmulas para variar esa cuota. Sin embargo, el Código de la Infancia y la Adolescencia suple el vacío en el evento que los padres no hayan dicho nada en la conciliación, por ejemplo, y es que se hará un aumento anual al primero de enero de acuerdo con el IPC o índice de precios al consumidor. Entonces, existen unos porcentajes que se aplican a la cuota y nos da el total de lo que aumentará para el siguiente año la cuota de alimentos. Esto cuando se guarda silencio, pero hoy normalmente los conciliadores, los jueces, pues alertan y le informan a quienes están involucrados en fijar una cuota de alimentos de la existencia de esa posibilidad de hacerlo conforme al IPC o también como padres ellos pueden estimar unos porcentajes diferentes, también se pueden hacer en salarios mínimos o por el aumento del salario mínimo. En esto sí, la ley procura que sea muy consensuado, es la salud de la misma familia y espera que sean los mismos padres los que determinen la forma como se generará ese aumento. De lo contrario, pues el vacío lo suple el código en la forma que se diga. ¿Está establecido, digamos que en la legislación colombiana, un monto mínimo o máximo de esta cuota o cómo se fija? Sí, en varias oportunidades se escucha a uno de los padres de familia, especialmente de quien recibe para administrar ese dinero alguna molestia, cuando lo que se asigna como alimentos y posteriormente se recibe no alcanza para suplir todas las necesidades del alimentario. Pero recordemos que la cuota se pija de acuerdo con la capacidad económica del alimentante y por lo tanto quien recibe esos dineros tendrá que administrarlos de modo que pueda generar de alguna manera satisfacción de las necesidades de sus hijos. Pero muchas veces nos preguntan si no hay posibilidad de exigir un mínimo, es decir, que bajo ningún pretexto, por ejemplo, la cuota de alimentos fuera inferior, doy una cifra a 100 mil pesos, o que tuviera también un máximo. Y la verdad es imposible que el legislador haga un esfuerzo en ese sentido porque siempre variará, depende de la capacidad económica probada o acreditada de los padres, de los alimentantes. Entonces podríamos decir en ningún evento sería inferior a 100 mil pesos, pero hay personas que pueden probar que no tienen la capacidad económica para hacer un pago, por ejemplo, mensual de esa suma, sino que pueden hacerlo inferior. Incluso en conciliación se acredita que se recibe un pago, por ejemplo, de jornal o un pago diario y que cuando hacemos las cuentas para lo que significaría un mes puede ser una cifra inferior a la que me están escuchando. Entonces es totalmente imposible, creería yo, que hacer un esfuerzo en ese sentido podría verse sano desde el discurso, pero la realidad muestra algo muy diferente porque cada familia determinará la cuota según la capacidad económica. Entonces hablar de mínimos o de topes máximos, Diana, es imposible. Bueno, a ustedes les recuerdo que nos están viendo en vivo, que pueden participar de este consultorio jurídico, dejándonos sus comentarios en Facebook o en YouTube. Más adelante durante el programa estaremos resolviendo algunas de ellas, doctora, y continuando. En muchos de los casos se llega a un acuerdo, digamos, pero este acuerdo al fin y al cabo no se cumple. ¿Qué deberían hacer los padres en este caso? Regularmente quien está recibiendo esos dineros para administrarlos es el padre o la madre que ejerce el cuidado personal de su hijo, que normalmente es conocido como la custodia. Y será la persona además legitimada para iniciar todas las acciones tendientes a asegurar el pago, como lo hemos expresado bien sea porque acude a la fiscalía para denunciar un delito, que se investigue y si es el caso sea juzgado y se genere una consecuencia de acuerdo con lo que el Código Penal establece, o bien las acciones civiles. Sin embargo, es importante tener presente que nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia trae una norma que la Corte Constitucional invita a que se reflexione con cuidado frente a su contenido, y es que si un padre o madre no está al día en el pago de los alimentos, no será oído en reclamación de custodia o de visitas. Es decir, si no se acredita al pago completo de todo lo que dice ese título ejecutivo, ese documento que contempló la cuota de alimentos, si yo no acredito que he pagado los alimentos, tampoco seré oído si yo reclamo visitas o reclamo custodia. Pero la invitación que hace la Corte es a modular el lenguaje frente a este artículo, e incluso un llamado también a los jueces y autoridades administrativas frente a ello, porque es posible que hayan razones por las que un padre o una madre no están pagando alimentos que puedan llegar a ser de alguna manera toleradas, y más cuando acredita que está en el empeño y en la búsqueda de ocuparse, de tener unos ingresos y de pagar alimentos. Porque, de todas formas, la custodia y las visitas no son un derecho de los padres, sino que es un derecho de los hijos. Ellos son los que tienen el derecho de ser cuidados y el derecho de no perder contacto con los padres. Por eso la Corte indita a que las autoridades judiciales y administrativas modulen muy bien la comprensión si realmente el no pago de alimentos deba generar semejante consecuencia, y es negarle a los hijos un derecho. Y sabemos que en nuestro sistema jurídico no existe un régimen parecido en el que a un niño se le prive de un derecho, o a un adolescente, porque son derechos humanos y además para ellos son un interés superior y prevalente. Entonces no podríamos decir que se les prive del derecho. Pero lo que sí quiere decir el legislador con esta norma es que para que los padres puedan reclamar ese régimen, por ejemplo, de visitas, pues lo que se espera y lo mínimo es que estén al día en alimentos. Entonces sí hace como una invitación de ser responsables con sus deberes como padres para sí mismo poder atender los derechos de sus hijos y que para ellos se convierten en deberes. ¿Qué gastos cubre la cuota alimentaria y cuáles, por el contrario, no está obligado, digamos, que un padre a aportar para determinado tema o para determinado asunto? Cuando el Código de la Infancia y la Adolescencia define alimentos como un derecho humano, establece que integra todo lo necesario para el desarrollo de nuestros niños y adolescentes. ¿Eso qué significa? Su sustento, su habitación, el vestido, el alimento, la educación, la recreación, la salud. Es decir, es un concepto integrador, todo lo que necesite. Ahora, lo que normalmente se discute en juicio cuando vamos a fijar la cuota de alimentos es el monto, por ejemplo, de alguna de esas necesidades y permiten cierta discusión. Por ejemplo, obviamente las actividades escolares es innegable que deben ser cubiertas por los padres, sus uniformes, sus útiles escolares, valores de matrícula y demás. Pero, por ejemplo, si un padre o una madre alega que quiere que su hijo haga un curso extra, por ejemplo, un curso en equitación, un curso de ajedrez, un curso de natación, tendría que ponderarse muy bien al momento de fijar la cuota que hay una necesidad frente a ese gasto para considerarlo entonces vital y que deba incluirse dentro de las necesidades del alimentario. Y entendiendo además que la capacidad de los padres, porque a los dos se les debe también dar a entender que los dos son llamados a pagar los alimentos, que ellos pueden tener unos ingresos que permitan el pago de ese curso. De nada, uno implicaría el asumir una serie de pagos por cursos, por actividades extracurriculares y demás, si la capacidad económica de los padres no permite cubrirlos. ¿Bien? Pero en el evento que la capacidad económica sí los puede cubrir, normalmente los abogados entran un poco en ese debate o discusión, o no los mismos padres, en cuanto a si es trascendental, si es indispensable o no, y puedo decirte que esa discusión la gana quien mejor prueba. Es decir, quien logra acreditar la necesidad de ese rubro, de ese gasto, pues tendrá que sacarlo adelante. Entonces, todo está realmente en el ejercicio de saber acreditar la necesidad, de convencer al otro frente a lo indispensable que es para el desarrollo de ese hijo, ese tipo de actividades, de viajes, de intercambio, bueno, lo que se pueda ir presentando. Entonces, no es sencillo decirte vamos a incluir estos y estos otros los vamos a desechar. No existe una regla o tabla para eso, sino que vamos a lo que los padres pueden pagar en sus ingresos, qué necesidades están alegando que son del alimentario y sobre ellas entraríamos a discutir las que verdaderamente sean indispensables para el desarrollo de un hijo. ¿Qué está obligado el padre o la madre del menor en términos económicos, además de la cuota alimentaria? La cuota alimentaria lo involucra todo, es decir, incluye todos los elementos para su desarrollo. En algunos eventos está volviéndose más bien recurrente que cuando se piensa en los alimentos se incluyen valores como si estuvieran separados de la cuota de alimentos. Entonces, por ejemplo, se plantea que hay que pagar salud y entonces se ve como un ítem separado de la cuota de alimentos, pero realmente sigue siendo alimentos o los padres distribuyen los pagos escolares. Entonces, uno paga la matrícula y otro paga las pensiones como si fueran agregados o un concepto diferente a cuota de alimentos. Realmente cuando decimos cuota lo incluye todo, todos los elementos que allí se van configurando en educación, las salidas, el costo de los pagos de excursiones o vacaciones, la salud misma, la ropa, porque hay que establecer también cómo se asume, por ejemplo, frente a esta necesidad, quién asume esos pagos, con qué periodicidad. Entonces, hay que aclarar que todo eso es alimentos. No solo la cifra que en últimas aparezca en dinero es llamado alimento, sino que todo lo que la compone, así la pareja en la salud de la familia hayan decidido que se vayan separando. Lorena Patricia Muñoz en Facebook nos dice, antes de la pandemia se acordó una cuota, pero debido a la crisis le bajaron el sueldo 25% al padre, además de otros beneficios. ¿Se debe bajar la cuota también? En esta época, con la circunstancia fortuita que nos está obligando obviamente a tomar decisiones muy fuertes en materia del derecho de familia, es innegable que hay circunstancias fortuitas que están modificando los empleos, los ingresos económicos y con todo, la invitación es a que aquellos que tengan una cuota de alimentos fijada en un título ejecutivo, por favor citen a conciliación para modificar esa cuota a una cifra que en efecto la puedan pagar. Y con una salvedad o un llamado, y es a que en las conciliaciones o en el trámite judicial o administrativo al que sean convocados, no se trata solamente de decir no puedo, sino que como lo han escuchado, realmente se privilegiará la prueba, que usted lo acredite, acredite en qué porcentaje bajaron los ingresos, porque de esa misma forma tendrá que modificarse la cuota. Pero cuando se acuerde o el juez lo diga, mientras tanto debe seguir pagando la cuota que aparezca en el título ejecutivo, en el documento en donde aparezca el valor, la forma de pago y la periodicidad. La de Chamorro nos pregunta a través de Facebook, me gustaría saber si se puede modificar una conciliación. Mi exesposo quedó en darle a los niños 60 mil pesos cada 15 días, pero no ha cumplido, ¿qué puedo hacer? Los acuerdos a los que se llega para materia de alimentos, también en asuntos del cuidado personal de los hijos o custodia, y también en visitas, permiten revisión permanente. Es decir, ustedes pueden acudir por conciliación para primero intentar un acuerdo y modificar el régimen que se haya establecido, y se podrá hacer las veces que sean necesarias. Pero si la preocupación no es por modificar el régimen existente, sino que la preocupación es el no pago, ante ello pues ya lo que hay que hacer es cobrar, que es una expresión diferente. Entonces ya tenemos que cobrar lo que no se ha pagado, y cualquiera de los padres puede citar al otro para verificar si hay necesidad o no de modificar la cuota alimentaria, como también lo pueden hacer para modificar un régimen de visitas, por ejemplo. Entonces, en la medida en que las circunstancias van cambiando, tendrá que cambiar también esos arreglos o pactos a los que llegan los padres, y si no hay acuerdo, pues nos vamos a acuerdos. Uno de nuestros usuarios, a través del formulario que ustedes también pueden encontrar en el timbo.com, al final de las notas de consultorio jurídico, nos presenta la siguiente pregunta. ¿Hasta qué edad se debe pagar obligatoriamente la cuota alimentaria a un hijo? Bueno, ese tema se vuelve un poco controversial, y qué bueno que lo preguntan, porque la ley civil establece que los hijos dejan de estar bajo la potestad parental hasta los 18 años. Se entiende que a los 18 años ellos se emancipan. Y la Corte Constitucional ha permitido que en algunos eventos en donde se acredite que el hijo continúa estudiando, que el estudio precisamente impide el ocuparse laboralmente, podría, por excepción, mantenerse una obligación alimentaria más allá de los 18 años sin que se exceda de los 25. Pero eso no es como a veces lo escucha uno en las asesorías, como si fuera ya un deber de los padres, que en todos los casos irá hasta los 25 años. No, eso tendrá que ser solicitado y además probado. Y es que continúa sus estudios, además, lo puedo decir incluso desde la propia experiencia del litigio, que lo hace de una manera en donde su rendimiento académico es óptimo, y que los horarios y los compromisos propios del estudio que está adelantando le han impedido ocuparse laboralmente. Esos elementos deben siempre acreditarse. Pero, Diana, yo quisiera aprovechar este espacio para hacer también una invitación a papá y mamá cuando ustedes tienen un título ejecutivo. Recuerden, es un acta de conciliación, una sentencia, una escritura pública, un acuerdo privado que es una transacción. En cualquier documento en el que a usted ya se le fijó la cuota de alimentos, si usted sabe que su hijo llegó a la mayoría de edad, usted debe solicitar al juez de familia que le exonere de la cuota de alimentos. Y es importante que lo tengamos claro porque hay eventos en los que se le fija cuota a papá o a mamá, incluso tienen una retención en su salario y pasa el tiempo después de la mayoría de edad y aún se siguen haciendo efectivos esos pagos. Entonces, lo ideal es que si a usted se le fija en un título, la obligación, usted solicite ser exonerado. Y esa exoneración la ordena el juez si es que las partes no llegan a un acuerdo al respecto. Entonces, ¿para qué aprovechemos este momento? Hasta los 18 años es que se genera el deber de alimentos, pero con todo y que por mandato de la ley a los 18 años el hijo se emancipa contra, si me permiten usar la expresión, ese padre o esa madre hay un título ejecutivo que tiene una autonomía y que tiene vida propia y por lo tanto hay que hacer que pierda ese efecto y ese mérito ejecutivo para cobrar y por ello tengan presente, por favor, que existe ese proceso denominado exoneración de cuota de alimentos para que así no se perpetúe o no se mantenga esa obligación más allá de los 18 años. Otro de los casos es el siguiente. El padre de mis hijos hace ya más de ocho meses que no da cuota alimentaria. ¿Qué debo hacer? Cuando no se presenta el pago de la cuota de alimentos vas a tomar una decisión. Una es acudir a la Fiscalía para denunciarlo o denunciarle por inasistencia alimentaria. Finalmente en Fiscalía también se surtirá a una etapa de conciliación en la que es posible que la parte incumplida pague para evitar las consecuencias jurídicas del delito o bien acudir ante los jueces de familia, el juez que fijó la cuota de alimentos para solicitar un cobro, es decir, el proceso ejecutivo, aportando el título ejecutivo, diciendo esta es la cuota, señalando desde qué momento no ha habido el pago para que el juez ordene el cumplimiento de la obligación, incluso, como lo hemos dicho, si es el caso a través de medidas cautelares. Y sea esta también la oportunidad para todas las preguntas que es posible que se estén generando en este punto, que a veces nos ocurre que la pareja llega a acuerdos privados para fijar cuota de alimentos, pero esos acuerdos no reposan en un documento que preste mérito ejecutivo. Y entonces asumen que ya se fijó la cuota e incluso voluntariamente se puede estar generando unos pagos y llega un momento en que deja de pagar ese padre o esa madre y cuando nos buscan a los abogados pretendiendo el cobro de lo que se ha dejado de pagar llevamos una sorpresa y es que el acuerdo fue totalmente consensuado, fue verbal, fue en la casa, pero nunca con la solemnidad requerida, es decir, que sea en un título ejecutivo que provenga del acuerdo en acuerdo privado, escritura pública o en acta de conciliación o porque acuden ante la autoridad administrativa y hay una resolución administrativa o ante autoridad judicial y hay una sentencia. Entonces tengamos cuidado porque esas charlas a muchas parejas les han sido saludables, han sido efectivas porque quienes están llamados a consignar los alimentos o a pagarlos lo están haciendo de manera responsable. Pero en el momento en que dejen de hacer el pago o lo hagan incompleto, no tenemos las herramientas que permitan de manera coercitiva acudir ante un juez para exigir el pago. Entonces la invitación es a no dejar esto dentro de la informalidad, sino que la ley exige el título ejecutivo. Bueno, doctora, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Es un gusto. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden consultar este y otros temas de cala de su interés ingresando a el tiempo.com en la sección justicia, servicios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.